El día de hoy celebramos una fecha muy importante como es la de nuestra Santa Patrona, Santa Rosita de Lima. Vemos que en su mascarilla la lleva presente. ¿Usted es fiel creyente de ella? Sí, sí. Somos creyentes de Santa Rosa, nuestra patrona de Sudamérica, prácticamente toda Sudamérica. Y creemos en ella. Tiene muchos milagros que se han realizado con ella. Somos creyentes. ¿Qué le hace usted personalmente llegar a ella y tener esa creencia justamente por nuestra Santa Patrona? Por su santidad, su forma de ser, la forma como ella ha llevado la creencia en Jesús. Nos hace creer. Sus oraciones nos hace creer mucho en ella. Vemos que usted es una parejita un poco religiosa, si no me equivoco, señora. ¿Usted qué opina con respecto a ello? Bueno, como sabemos muy bien que todos los años celebramos el 30 de agosto de Santa Rosa de Lima. Gracias a ella que es una persona betílica que realmente no ha sido asesinada también a nuestro Señor Creador. Y por ella, pues, prácticamente somos cristianos, somos católicos. Y lo que a nosotros nos interesa es orarla, hacerle sus oraciones. Y ella, pues, que está al lado del niño Jesús. Y es confundada por nuestro Señor Creador, que es nuestro Dios. Sí. Señora, aquí en Ica tenemos lo que sería nuestro Señor de Luren. ¿Usted considera que debería volver a salir a las calles en su mítica procesión que siempre nos tiene acostumbrado? Por supuesto que sí, porque es una costumbre tradicional que nosotros no podemos, ¿no? O sea, al menos yo sí soy bien devoto del Señor de Luren. Sí. No, pero cuidándonos, ¿no? Con todos los, los, las, claro, con el protocolo, ¿no? Y por qué no, ¿no? Este, sí. Señora, pero estamos cerca de una tercera ola. ¿Usted cree que sería recomendable ahora hacerlo? Solamente lo que nos queda es con las experiencias que tenemos, las dos fases, ¿no? Yo creo que la mayor parte es la tercera fase, ¿no? La más fuerte. Pero, ¿qué nos queda? Solamente cuidarnos, prevenirnos, tomarse una distancia, porque ya nosotros sabemos cuáles son las precauciones que tenemos cada uno de nosotros. Sí. Tal vez considerar que solamente, al menos, salga a la parte de afuera de la iglesia, el Señor de Luren, pero también generaría gran aglomeración de las personas. ¿Usted qué opina con respecto a ello? ¿Qué le diría a nuestra población? Bueno, cuando una persona tiene fe en Dios, ¿no? No es necesario que nosotros estemos afuera, pero cuando uno tiene fe en Dios y quiere hacer sus oraciones, ¿no? Eso ya depende del criterio de la persona. Pues si nosotros vamos a ponernos a pensar que vamos a estar, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces no le tenemos fe a nuestro Señor Creador, ¿no? Por el hecho de ser católico, permanezco y creo que es un día muy especial para todos los peruanos, porque es nuestra santa patrona, inclusive de América también. Y es muy bueno, ¿por qué? Porque mayormente la mayoría de peruanos somos católicos, religiosos y un porcentaje grande en el Perú lo es y somos fieles a eso, mayormente. ¿Qué le pedirías a la población de repente que allá en Lima están yendo al convento donde está la Santa Rosita de Lima para que puedan pedir sus milagros y deseos? Así como cualquier pozo que nos tenía acostumbrados. No sé si recuerdas ello. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Que vayan a ese lugar o de repente llevar esta festividad desde casa? Mira, la festividad que llevamos, dependiendo hoy por la pandemia, puede ser también de casa o que vayamos con todos los protocolos de seguridad, con el distanciamiento adecuado, con todo. Pero si lo cumples tal cual y es bien para ti y para tu familia, puedes ir. Aceptable, es prácticamente nuestra cultura como peruano. Y se respeta a los que creen o no creen, pero siempre respeto mutuo entre todos para que nada va a ser daño o nada malo. O sea, solamente vas, es tu cultura si de pequeño lo has hecho o de repente no lo has hecho, pero es un respeto que puede haber intermedio de todos. ¿Tú eres iqueño o vienes de otra parte del Perú? Yo soy de Lima, prácticamente. Vengo acá por prácticamente el feriado largo, como cualquiera de otros. Al igual que Lima tiene su Cristo Moreno, el Señor de los Milagros, aquí en Ica tenemos al Señor de Luren, no sé si habrás oído. También hace su recorrido en la ciudad, la famosa procesión. ¿Tú crees que sería recomendable que tanto el Señor de Luren como el Señor de los Milagros vuelvan a salir a las calles, a pesar de que estamos cerca a una tercera ola? Mira, como te repito, mayormente ya es cuestión de salir todos ya, pero con los protocolos adecuados. Lo que el gobierno nos manda, nos dice, nos informa. Y si en caso salen a las calles, que sea con una reducción de gente. Pero la cosa es que ir poco a poco sumando, bueno, a los fieles que quieren salir, siempre con los protocolos adecuados, por supuesto. ¿Personalmente extrañas esas costumbres? Personalmente extraño mi costumbre, bueno, son particulares. Religiosas en este caso, sí, también asistir a los señores Milagros, comer mi turroncito, como todo normal. Sabemos que en octubre se viene la festividad muy importante, como es la de nuestro Señor de Luren. ¿Usted considera que debería salir a las calles, a pesar de que estamos cerca a una tercera ola? Mira, ahí es una pregunta un poco difícil, pero como se dice, con todos los protocolos de seguridad, de repente los iqueños acá queremos que salga para que nos dé su bendición a todos los iqueños. ¿Extraña mucho esa tradición aquí en Ica? Sí, sí, como todos los paruanos, sí. Caballero, y díganos, si es que no se diera la posibilidad de que el señor de Luren salga a las calles, ¿tal vez debería salir afuera del patio de la parroquia? Por supuesto, aunque sea para uno ir a visitarlo de lejos, sí. ¿Pero generaría gran aglomeración? Bueno, eso también claro, sobre todo uno tiene que ver, pues, protegernos de este, entonces, a mi parecer sería que mejor que no, porque como usted dice, ahí se pueden contagiar la mayoría de personas, ¿no?, de acá de Ica, pero eso ya dependerá de los bispados, ¿no?, porque, o sea, como iqueño yo sí querría que salga, pero como dice, ¿no?, sería aglomerarnos y de repente contagiarnos del virus. ¡Gracias!